Nos tiene preocupados qué pasa con la salud de Silvina Luna, es uno de los temas del momento. Obviamente que hay versiones contrapuestas en cuanto a su gravedad, el hecho de pasar de vuelta a terapia intensiva tiene que ver con un monitoreo más cercano, sobre todo porque había levantado fiebre, porque se le había infectado un catéter. Pero bueno, más allá de los detalles, algunos son para decir, otros no, seguimos muy de cerca lo que suceda con su estado de salud después del parte médico y saber que volvió a terapia, ¿no, Paulita? Sí, ayer me comuniqué por la tarde con alguien muy cercano, porque nosotros hace tiempo que acá en los cortes nos veníamos preguntando, bueno, ayer por la tarde me comuniqué y me dieron esta, digamos, mala noticia en el sentido de que pensábamos que todo estaba como en positivo y yo les decía, pero si ella había salido de terapia, estaba mejor. Me dicen, no, en realidad la sacan de terapia por una cuestión psicológica para ella, anímica para ella, me dicen, pero ella siempre estuvo en el quinto piso, creo que me dijeron, en otra sala, pero con los cuidados de terapia intensiva. Ya ayer por la tarde cuando me daban esta información me decían que ella ya estaba sedada, que estaba dormida, Silvina, que tenía mucha agua en los pulmones, así me contaban, que tenía un catéter gástrico digestivo para alimentarse, porque está muy bajita de peso, que ella no comía. Yo decía, bueno, pero ¿por qué no comía? Porque no tenía ganas, no le gustaba, no sé. Me dicen, no, no, es como que ella decía que no tenía hambre, que no tenía hambre, entonces, bueno, también una persona que no se alimenta, que no puede levantar las defensas, por obviamente todo su estado, también es muy difícil que levante en otros estados. Así que la verdad que es bastante triste, la está acompañando el hermano, me dicen que el hermano ya no quiere hablar con nadie, no responde mensajes, no se está comunicando con nadie. y que ella en algún punto se venía preparando para, sabía que era duro lo que le venía y que por mucho tiempo se estuvo preparando con distintas terapias, fue a ver mucha gente que le venían contando cómo iba a ser, cómo se iba a estar y lo que podía sentir, bueno, cosas que nos reservamos. Bueno, y esperamos, y esperamos obviamente novedades y por supuesto las cadenas de oración, todos los que podamos rezar por Silvina y esperar también a que podamos tener, cómo hemos tenido alguna buena noticia y alguna mejoría, así que lo vamos siguiendo de cerca. La verdad que le mandamos un abrazo a su hermano, ayer yo también le escribí, bueno, alguna vez ha contestado, pero uno en estos momentos trata de no molestar a la familia porque está ahí y si tienen algo para decir seguramente darán un parte oficial, también tratamos de comunicarnos con Fernando Burlando, quien fue quien como vocero legal las últimas semanas de Silvina y bueno, tampoco por ahora ha contestado, así que bueno, estamos atentos con eso. Como decíamos, cambiamos el tema.